El premio Cruz Roja Española de Tecnología Humanitaria son para nosotros el Cogitín, un referente. Estamos encantados de participar en su sexta edición con nuestra app Simuler para analizar los riesgos de contagio que hemos desarrollado al principio de la pandemia y que aún sufrimos. Es el resultado de un gran esfuerzo hecho por un gran equipo de ingenieros españoles cuando la sociedad más nos necesitaba. Ha sido un proyecto muy complejo en el que han participado muchas de las especialidades de la ingeniería, liderándolo el Cogitín y contando con la colaboración del Cogiti y del resto de colegios profesionales que lo integran, a través del Comité de Expertos de Climatización, Ventilación y Calidad del Aire Interior. And in the latest news, the coronavirus or COVID-19 continues to be a health emergency across the world. Caribbean people are concerned. Everybody know about COVID-19. COVID-19. Keep social distance on your proper IG. Wash your hands then clear. Don't discriminate cause it might be. It very well could be. Somebody will look like you or look like me. Listen in. Listen in. We're in this together. Yeah. We all got to work with each other. Yeah. Look out for our friends and our neighbor. And if you feel sick, don't be afraid to call the doctor. Great cross, volunteers from across the Caribbean. Nosotros, participar en el premio supone aprovechar la oportunidad de contar con el apoyo de las organizaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medioluna Roja, porque al igual que el Cogitín, perseguimos los mismos fines sociales, cooperando al desarrollo y mejorando la seguridad y la salud pública. Ganar supondría para nosotros una oportunidad para llegar donde aún no hemos llegado y conseguir conocer mejor las enfermedades contagiosas que utilizan los aerosoles para transmitirse.